En la línea, Alejandro Flores, director de KIO Networks Internacional, desde México. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Cibeles. Muy bien, muchas gracias. Cuidándonos todos. ¿Tú qué tal? Muy bien. Te preguntaba que si estaba fría la cosa en México. Me dice que está frito todo, ¿no? Ciudad de México, sí. Está frío y esperamos baje más la temperatura. Se viene en el norte del país otra onda más gélida. Así es que con más razón hay que cuidarnos. Con más razón. Estamos todos iguales en todas partes del mundo. Vamos a hablar un poquito con Alejandro del tema en estos momentos de fin de año. Los negocios no paran, Alejandro, ¿no? Porque estamos prontos a fiestas de fin de año y es momento de bajar la guardia porque ya sabemos todos que a nivel mundial la parte de la economía, que todo está duro y nuestros negocios deben apretar más en estos momentos y no decir que porque vienen las fiestas vamos bajando. ¿Cómo la tecnología puede ayudar a las empresas para que vendan más en estos momentos? Muy bien, Cibeles. Es una extraordinaria pregunta y un muy buen momento para hablar del tema. Y déjame hacer un poquito de paréntesis y antecedentes. La tecnología jugó un papel muy importante para sobrellevar la pandemia del COVID-19. Como tú bien sabes, el teletrabajo, la comunicación a distancia, la educación virtual y el comercio electrónico, que es el tema que hoy nos compete, no hubiera sido posible sin las diferentes soluciones tecnológicas que estuvieron al alcance de todos. Ahora esta es la nueva normalidad, Cibeles, pero una parte significativa de las áreas mundiales. Por eso que ahora, en esta época, y seguirá siendo así como en esta época y la pasada, la tecnología formará parte importante de nuestra vida y de nuestro día a día. El comercio electrónico forma parte ya de una forma de interactuar en los negocios en el mundo y en nuestra región, en Centroamérica y específicamente en Panamá, es un punto importante del desarrollo económico en el país. En estas épocas, el comercio electrónico se estima que aumente en un 40-50% aproximadamente de lo que ha venido siendo en los últimos cuatro meses, ya que en estos últimos cuatro meses incrementó dos veces del principio de año. Es decir, las plataformas de comercio electrónico hoy en Panamá forman parte importante de un crecimiento de la digitalización de las empresas, lo que ha hecho que las empresas sobrevivan, Cibeles. Ok. Mira, Alejandro, tomando en cuenta lo que estás diciendo, me gustaría preguntarte ¿qué aspecto deben tomar en cuenta las empresas para adaptarse a esta evolución digital comercial? Si ya la tienes, ¿qué otros recursos puedes usar? ¿Y por qué también es importante guardar bien tus datos? O sea, cuando decimos tus datos, es los datos de tu empresa en una buena nube. Correcto. Efectivamente, mira, el comercio electrónico no se puede percibir, bueno, la digitalización completa. En el país, en los países no se pueden dividir o no se pueden separar de los temas de ciberseguridad. La seguridad ahora en estos momentos forma parte importante del desarrollo digital y económico de nuestros países. Estos desarrollos que ha tenido la industria, como el comercio electrónico, ahora son parte fundamental de nuestra forma de ser. Hoy más que nunca y más en esta época que estamos viviendo, tenemos que tener cuidado, no nada más de la información, Cibeles, sino todo lo que envuelve a la transacción en línea que puede hacer cualquier empresa con cualquier usuario para comprar o vender algo. Déjame explicarte un poco más al respecto. Cuando uno tiene la experiencia de comprar en línea un usuario desde un celular, desde una tableta o desde una computadora, lo que nosotros recomendamos en Kionerux en primer lugar es que entren a lugares seguros. Hoy se ha dado mucho y se va a dar, estoy seguro que se va a dar, que los malos en esta industria estarán atacando fuertemente a los usuarios. ¿Cómo? Mandando correos electrónicos de phishing. Es decir, te mando un correo que supuestamente soy una marca de una ropa o de algún servicio y te llevo a otro lugar. Y entonces en ese lugar, uno como usuario, no con experiencia, entra y ahí suceden o pueden suceder muchas cosas. Desde el robo de identidad hasta la posibilidad de que hagan transacciones con la información que es de tu tarjeta de crédito o tu identidad como usuario. Es por eso que nosotros siempre pedimos a los usuarios tengan cuidado, entrar en sitios realmente que sean seguros. ¿Cómo son? ¿Cómo puedes saber si los sitios son seguros? Siempre al principio del inicio de la página existe el HTTPS. El AS al final es que significa que es un sitio seguro. Así es. Eso es importante. Si no tiene la S, no necesariamente está certificado por parámetros mundiales de que es un sitio seguro, de security. Entonces, por eso siempre hay que... Alejandro, ¿la S dónde debe estar, me dijiste? HTTPS, al final de las PES. ¿Y si la S no está, no es sitio seguro? No necesariamente, no está certificado como sitio seguro. A lo mejor está en proceso, ¿sí? Ok. Pero no, sobre todo los sitios de comercio electrónico, sí están certificados, muchos de ellos con esto, en primer lugar. Segundo lugar, cuando hagas una transacción, cuando haces tú el pago, si veles, normalmente cuando estás a punto de dar tus datos de tarjeta de crédito o información personal, hay un candado. Y ese candado es el que te puede decir que estás haciendo una transacción segura. Ese es otro símbolo de que puedes estar haciéndolo de una forma tranquila y segura. ¿Ok? Y en tercer lugar, verifica que tu información sea la correcta. O mejor, si puedes, utiliza las plataformas de pago existentes, que ya sabemos cuáles son las que existen en el mundo. Los PayPals o los monederos que existen y que son ya plataformas que son certificadas y que son plataformas donde das una sola vez tu información personal y financiera de tus tarjetas de crédito. Y esa te sirve para hacer transacciones de una forma segura. Eso es lo que nosotros ponemos enfrente del usuario final cuando hacen una transacción. Ahora, de parte del negocio, yo si voy a venderte algo a ti, yo te recomiendo en primer lugar o recomendamos a las empresas que sea una experiencia comercial positiva. Porque si yo puedo resolver las necesidades del cliente con el bien o con el servicio, en tiempo, en forma, en el color, en el producto, en el servicio, en lo que tú pediste, en el tiempo y la forma, te voy a seguir comprando. Por eso, toda la cadena de suministros tiene que estar resuelta, no nada más la parte de comercio electrónico, sino desde que tú le das clic y lo pides hasta que te llegue el producto o el bien que lo recibas. Si eso no es positivo, muy difícilmente vas a volver a comprar en ese sitio o por lo menos no va a ser una experiencia positiva. Entonces, por eso creo que, o no creo, estoy seguro, que para que toda esta experiencia sea positiva, tiene que ser una experiencia de vida comercial que te ayude a resolver tus problemas. Me encanta lo que estás diciendo, Alejandro, he aprendido yo misma un montón. Un montón, porque son detallitos que a veces uno no le pone atención como comprador. O sea, porque la empresa, por un lado, tiene que darnos una experiencia buena a nosotros y a nosotros, del otro lado, cuidarnos también. Alejandro, para los que no conocen, ¿qué es Kio Networks? ¿Me lo puedes explicar de una forma que todos podamos entender? Y Kio Networks hay en muchos países y hay en Panamá. ¿Nos explicas? Con mucho gusto. Y voy a hacer un ejercicio para poder reflexionar. Primero, Kio Networks es una empresa mexicana que tiene presencia mundial, principalmente en América Latina. Nosotros somos una empresa que tenemos centros de cómputo o centros de datos, centros de datos, más de 40 de ellos en la región de América Latina. Iniciamos en México y ahora estamos en Panamá, Guatemala, Dominicana, Estados Unidos y Europa, en España. Los centros de datos, precisamente, es donde se hace todo este proceso, tanto de comercio electrónico, inteligencia artificial, analítica de datos. Toda la información de las empresas, en este caso de Panamá, radican, o muchas de estas empresas, ojalá sean todas, radican en nuestro centro de datos que está en Panamá Pacífico. Es un edificio grande que funciona 7x24, 365 días, para que todos los sistemas de esos clientes que están con nosotros funcionen. Y sea la experiencia que te platico hace un momento, sea una experiencia positiva. O sea que tienen tal seguridad que todos mis datos, como empresa que ustedes están guardando ahí, no se va a ir la luz y quedan mis datos perdidos, ese tipo de cosas. Me puedo contar la experiencia. Los panameños recordarán hace, yo no sé, fueron tres años, creo que se fue la luz en toda la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá. Cuéntanos eso. Sí, mira, efectivamente, fue hace tres años y algunos meses, la ciudad de Panamá estuvo block out, siete horas, siete horas y un poco más. Fue el único lugar, el único sitio que estuvo con energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos energía redundante, nosotros tenemos equipamiento precisamente para eso, para hacer que los centros de cómputo, todo lo que está adentro del centro de cómputo del edificio y afuera del edificio que lo rodea, tiene que estar funcionando. No puede fallar nunca la energía eléctrica. Nunca los ha fallado. Tenemos generadores de autogestión y autogeneración, tenemos la cantidad de combustible listo en caso para que se puedan durar sin energía siete o más horas y lo más importante, tenemos los sistemas de gestión de seguridad para que todo lo que está ahí adentro esté funcionando en términos de seguridad al cien por ciento. Alejandro, la verdad que eso es una maravilla. Y a todas las personas que nos están escuchando, que tienen empresas, que tienen la necesidad de tener sus datos de forma privada, de forma que garantice que no va a pasar absolutamente nada con unos profesionales que están en esta cantidad de países, los invito aquí en Panamá a seguir las redes sociales y también en la web KIO Networks y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Así que muchísimas gracias, Alejandro Flores, director de KIO Networks Internacional. Un abrazo hasta México y que se nos mejore la cosa en nuestros países hermanos. Así es, Sibel, Ester. Recibo ese abrazo y te mando yo otro de regreso para que ustedes también síganse cuidando. Gracias, Alejandro. Nosotros acá en Panamá en Positivo Radio nos vamos al cambio comercial y ya vengo a quedarme hablando con Yael.